Autoridades de la UCR inauguraron la Plaza de la Autonomía el pasado jueves 31 de mayo. Esta edificación es un complejo arquitectónico que representa un homenaje al movimiento estudiantil que proclamó la reforma de Córdoba hace 100 años. El aula magna es parte del complejo y tiene capacidad para 710 personas. Fue diseñada con la posibilidad de incorporar una amplia gama de actividades que van desde lo académico hasta lo artístico. Además del aula magna, el complejo está formado por un auditorio y una sala multiuso donde se albergarán actividades previas o posteriores a las que se realicen en la sala magna. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR, recalcó que la Plaza de la Autonomía será un espacio de expresión de la pluralidad y de encuentro y expresión entre los saberes sociales y tecnológicos, entre las artes y las ciencias.